Ok, son las 6 de la mañana, entonces vamos a empezar a listarnos para estar listos y poder salir a las 8 a mi trabajo y luego a la pauta que tenemos hoy Aquí en Venezuela cuando digo que son las 6 de la mañana en pleno febrero me refiero a que está así de oscuro Ahora vamos a hacer un petito para desayunar Claro que tiene que pasar el perito a los sartén Eso se vería más o menos así Ok, ya preparé mi cara, entonces ahora me voy a maquillar Vamos a ver cómo queda Desde hace un tiempo estoy implementando el maquillarme en las mañanas como parte de mi rutina y ha funcionado bastante bien, me he sentido mucho más cómoda conmigo Aunque está bien no maquillarse, pero hoy lo requería Aquí ven que ya tengo mi merienda y voy saliendo hacia el trabajo Ya llegamos al trabajo, no grabé mucho sobre mi trabajo porque realmente quería registrar cómo fue la pauta de la tarde Pero aquí me pueden ver llegando en la mañana al trabajo Ya es hora de ir a la pauta Y la verdad estaba muy ansiosa y estaba un poquito preocupada porque estaba lloviendo Por suerte la marca me había llamado, me había pedido un taxi Y pude trasladarme sin ningún problema Ya me encuentro en la tienda, es una tienda por departamento, una galería en donde hay distintas marcas de ropa, tecnología y firmas de casas de moda Primer look, check, necesito que aprecien esa cartera Jacquemus Increíble, bellísima Y bueno, todos los looks a partir de aquí son maravillosos, bellísimos Cuarto al fin ¡Gracias! 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 Luego de la ropa tuve que desmaquillarme porque también hicimos un tutorial de skin care para una marca venezolana que se llama Vanity y aquí vemos el tras cámara Terminamos ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! Terminamos De verdad lo voy a poner que al finalizar no resistí y hice mi compra ¡Hasta luego!